Cátedra Europa de la Universidad del Norte Europa se vive en el Caribe colombiano del 17 al 22 de marzo La Universidad del Norte y su Centro de Producción Audiovisual presentan Tiempo Fuera Un espacio en la agenda de nuestros visitantes más destacados Bienvenido, señor Zapatero Muchas gracias Para quienes toman decisiones en este caso de gobierno El término dilema se convierte como que en el término preferido De hecho usted escribe sus memorias y las titula así Dilema, 600 días de... De vértigo De vértigo ¿Cree usted que el diálogo es necesario para alcanzar la paz? El diálogo y la negociación Bueno, diré que sobre el libro El libro no es un libro como tal de memorias Es solo sobre la crisis Es mi relato de la crisis Es mi vivencia de la crisis Y mi reflexión sobre la crisis financiera Y creo que además que debía escribirlo Que debía hacer un análisis más sosegado Que permite un libro a lo que es la intervención pública habitual Sobre la búsqueda de la paz Claro que todos los ciudadanos tienen un gran sentido común Y saben muy bien que los gobiernos y los presidentes nos encontramos con dilemas Con muchos dilemas a la hora de tomar decisiones Tantos como pluralidad de opiniones hay en una sociedad Pensemos ahora en el proceso de paz De Colombia ¿Hay opiniones muy diversas? Sí Hay posicionamientos claros a favor Posicionamientos críticos con ese proceso de paz Bien, esas opiniones Unas y otras están En la conciencia Y en la memoria De todo presidente ¿Cómo no? Por supuesto que están Y claro La responsabilidad de quien tiene el mandato Por parte de los electores Es optar Y yo creo que no hay Ninguna otra vía de conseguir Los grandes desafíos Que no es arriesgando Y creo que arriesgar por la paz Merece la pena También pensando en el dilema ¿La economía al servicio de la política? ¿O la política al servicio de la economía? Digamos que también hay una interacción La política debe tener unos objetivos Y la economía debe ser instrumental Pero es verdad que la economía Pesa mucho en la política Y por tanto Influye Es decir, ahora cuando Antes me preguntaba sobre La confianza, la desafección Bueno, si uno coge Las encuestas de opinión En España Y en Europa en general Ve que los índices de confianza Político Van muy en paralelo En lo bueno y en lo malo Con la situación económica Es decir, cuando la situación económica Está bien Pues la opinión sobre la política Es mejor Cuando la situación económica Está regular o mal La situación sobre la política Es peor Bueno Y ahora con esta crisis Que muchos ciudadanos Se han sentido Desapoderados De su toma de decisiones Porque han visto El poder de los mercados Eso que los gobiernos Siempre Decimos Es que los mercados Dicen Claro, a un ciudadano Le preguntan ¿Y qué que digan los mercados? ¿Quiénes son los mercados? ¿Por qué deciden los mercados En vez de decir Usted gobierno Al que yo le he votado? Y esta es una gran pregunta Y tienen razón Los ciudadanos Al preguntarlo Y tienen razón Al decir Bueno Entonces Esto de la democracia representativa No es lo que me habían dicho Y hacer Hacer cargo de eso Hacerse cargo de eso Y tratar de dar Una explicación política Una explicación de alcance Histórico Pues tiene su Su tiempo Y sus dificultades Pero Como es natural Gobernar Es vivir en un dilema Para finalizar Señor Zapatero ¿Con qué frecuencia opina Comenta o controvierte Las decisiones del gobierno español? No, nunca No, nunca Porque creo que un expresidente Ante todo Debe recordar Que sirve a su país Que ha tenido el honor El honor El grandísimo honor De representar a su país Y por tanto Todo lo que puedo hacer Modestamente Es tratar de ayudar A mi país Y además He estado ahí Como he estado ahí En esa silla Donde están los presidentes Sé Que lo fácil es criticar Y lo difícil Hacer Tomas decisiones Todos los días Varias decisiones Todos los días Como presidente De un país Y por tanto Muchas de ellas No son fáciles Hay que tratar Siempre De De tomar la decisión Alejándote Lo máximo posible De lo que supone La atracción Del poder Yo siempre he dicho Que ya que tiene que haber poder Que esté en él Aquel que menos lo ame Que menos le guste el poder Porque eso siempre Dará una garantía De mirar el interés general Hay que tener La capacidad De verse fuera De verse fuera Del poder Cuando estás en el poder Y tomar decisiones Siempre Pues tiene Comporta Riesgos No sé si habrá Yo tomé alguna decisión En el primer mandato Difícil Retiré las tropas De Irak Y se lo tuve que explicar Al señor Bush Por teléfono Y mandó las otras A Afganistán Sí Pero cuando le tuve que explicar A Bush La retirada de las tropas De Irak Por teléfono No volví a hablar Por teléfono Con él Señor Zapatero Muchísimas gracias Estamos en tiempo Fuera El espacio De la Universidad del Norte Muchas gracias A vosotros Encantado De la Universidad del Norte De la Universidad del Norte ¡Gracias!